¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Este próximo sábado estaremos abriendo al público la exposición Sangre de Artemio, a quien agradezco mucho su presencia y todo el trabajo que ha significado el proyecto. Esto lo empezamos a trabajar. No me platican sobre su presentación aquí en el museo, entonces finalmente ya se dio. Artemio es parte de esta generación de artistas mexicanos nacidos en los 70 y que yo en lo personal considero fue fundamental para lo que se entiende como arte contemporáneo en México. Fue miembro y director de un espacio en México, la panadería, en Ciudad de México, la panadería, que funcionó a finales de los 90, principios de los 2000 y que también fue muy importante en un espacio alternativo, por llamarle de alguna manera, y que formó parte del movimiento artístico de ese momento. Fue también, es y fue fundador de SOMA, este proyecto de, no sé si maestría, no sé cómo decirle. Yo creo que es como un diplomado. Diplomado. Ok. Que funciona también en Ciudad de México. Nos conocemos hace muchísimos años también. Entonces es, pues es un gusto poder presentar el proyecto, porque lo veo, si bien es una exhibición, pero funciona como un proyecto, como un conjunto de obras. Gracias. Entonces, pues sí, vamos a dejar a Artemio que hable de su carrera y de su trabajo y del trabajo en el museo. Gracias. Buenas tardes. Soy Artemio, justo un artista de esta generación. Creo que es una generación, curiosamente, lo primero que hicimos como generación, sin ponernos de acuerdo, fue como repudiar la pintura, ¿no? Que era como una necesidad de romper con los abstractos y con todo el rollo figurativo. Y entonces, creo que todos los de esta generación empezamos pintando. Nosotros nos volvimos repudiadores de la pintura y algunos regresamos a la pintura desde otro lado. Digo, de breve resumen de mí, de mi carrera, solo podría decir que justo el haber tenido el espacio de la panadería, haber como coordinado exposiciones de otros artistas, fue como una parte que considero importante porque al estar viendo tantas formas de aproximarte al arte, a mí lo que me pasó es que me di cuenta de que no iba a poder manejar una línea muy clara que dijeras, ah, esto es una obra de Artemio. Creo que en realidad, en ese sentido, lo único que podría uno reconocer en mi trabajo es un humor, un sentido del humor un poco oscuro a veces y un interés un poco como sobre la cultura popular y sobre las estructuras de poder y tal. Curioso que esta exposición no tiene nada que ver con eso. Pero tiene que ver con otra parte que es que cuando yo empecé pintando, me di cuenta que la pintura no era un medio que me llenara en esos momentos, hace casi 30 años, porque me parecía muy tardada. Yo necesitaba algo más rápido y me pasé a hacer fotografía y la fotografía tampoco me daba mucho. Pero en algún momento, viendo una película, una tarde con unos amigos, perdiendo el tiempo, me llegó como una cosa de ¿por qué no hago videos? Pero en el blockbuster. Entonces, lo que empecé a hacer fue a rentar películas en el blockbuster, el VHS, y adulterarlas y devolverlas. Digamos que lo hice con cientos de películas, pero para mí las más importantes fueron Bambi y varias de Disney, donde lo que hice fue evitar el trauma infantil, ¿no? Quitar el incendio y la muerte de la mamá de Bambi. Entonces, hice un Bambi Lite. Y entonces les pedí a todos mis amigos, oigan, traigan todas las copias de Bambi que puedan. O sea, les pedía que fueran todos al mismo blockbuster. Sacábamos muchas copias de Bambi, las borrábamos, bueno, les encimábamos mi versión y las devolvíamos. Y de ahí lo fui haciendo mucho. Luego empecé a hacerlo con videos míos o con fragmentos de noticias o con fragmentos de videos. En esa época eran muy difíciles de conseguir, pero yo había hecho un cierto intercambio de videos con Teresa Margoyes, que la conocía yo desde tiempos inmemoriales, porque ella vendía libros afuera de la Facultad de Filosofía y Letras, y mi padre trabajaba junto. Entonces iba y le compraba libros. Hicimos una amistad. Y ella me pasaba videos como de leones comiéndose un turista, cosas así. Era una colección de videos que en los noventas, como la cultura underground, por decirle de alguna manera, se consumían mucho, que era Faces of Death. Entonces empecé también a poner esos momentos en el momento más importante de la película. Digamos, cuando el malo de James Bond le dice a Bond cuál es su mega plan para conquistar el mundo, yo ponía a unos leones comiéndose un turista. Entonces le arruinaba toda la experiencia a la gente. Ya era más una cosa como vándala. De pronto tuve una invitación a exponer en el Museo Carrillo Gil, en un cuarto de proyectos. Y yo como que lo del video nada más lo estaba ya entendiendo como mi relajo, mi onda. Más que ya como arte. No sé qué estaba pensando. Y entonces la directora del museo en ese momento me dijo, ¿por qué no haces uno de tus videos? Piénsatelo tal. Dije, claro, pues tengo Rambo. Y yo tenía una versión de Rambo sin violencia. Lo cual es una versión de 15 minutos donde Silvester Stallone solo corre, se tropieza, se cae, llora, sufre, está como paranoico. Y creo que ahí es donde se conecta con, digamos, con sangre, ¿no? Porque es un ejercicio un poco de borrar. A lo largo de mi carrera también he borrado muchas cosas. He borrado Gladiador, he hecho como muchas cosas así. Unas obras con Apocalipsis Now y Winnie the Pooh. O sea, como que trabajé mucho en una idea como de generar imágenes nuevas o videos nuevos, lo que sea nuevo, pero a partir de cosas ya hechas nada más. O sea, y no como collage, sino más como de un poco delincuentón, como adulto, o sea, sí, no respetar los derechos de autor, digamos. Entonces, hace unos años viendo las películas de los Avengers y las nuevas de Star Wars, me di cuenta de que cada vez había menos sangre, pero más destrucción y muertos, ¿no? O sea, destrozan una ciudad, los desintegran a todos, pero no hay una gota de sangre. O si hay una, es como un rasponcito, como irreal en relación a las caídas que tienen o los golpes. Entonces, a partir de eso empecé a reflexionar mucho sobre la sangre y llegué a esto, que era como, me puse a pensar en la sangre, no solo en el cine. Al principio quería hacer algo con video, retomar el video. Luego dije, no, no tiene caso, porque va a ser como lo mismo que he hecho. Bueno, entonces, en el mundo que pensaba, bueno, en el mundo que pensaba, no sé qué fue esa frase, pero viendo las cosas y pensando y viendo distintas exposiciones y tal, me di cuenta de que también fuera de la... El arte en Latinoamérica, en la época del Nuevo Hispano y eso, que es todo bien sangriento, en general la sangre es bien poco, es poco presente, ¿no? O sea, en algunos cuadros de Bacon, así, entonces dije, bueno, sería interesante hacer una exposición de pintura sobre la sangre sin las pinturas, es decir, no voy a hacer una serie de pinturas sangrientas como lo hicieron los accionistas vieneses, o no voy a clavarme en hacer algo yo con la sangre, porque también pensé en algún momento hacer pinturas o algo con imágenes sangrientas de películas y tal, y decidí llevármelo como a lo más básico que me resultó la pintura a partir del Renacimiento, digamos, que es un poco el momento en el que surge la idea del autor como artista, entonces era esto, como tomar, retomar las pinturas de autores importantes, no tunearlas, sino más bien, pues sí, alterarlas y tener esta nueva versión de esas obras, y fue así como llegué a la conclusión, ¿no? Pero todo, pues fue un poco como de estar viendo Star Wars y los Avengers y estas cosas. Ahorita, obviamente, pasaremos a salas que creo que, le decía Artemio desde hace rato, de que las obras funcionan perfectamente en las salas, parece que estuvieron hechas para ellas, y antes de preguntas de parte de ustedes, hace, no sé, tres o cuatro meses, te hablé por teléfono y estabas en Italia, me dijiste. Sí. Y dijiste que estabas pagando una deuda que tenías con la antigüedad. Con la historia del arte. Con la historia. Entonces, nomás un poquito sobre eso. Claro. Es que justamente, también este proyecto fue como una cosa ahí como casi de sanación existencial. Cuando teníamos este proyecto de la panadería, yo también tenía un colectivo que se llamaba el HCRH, que era hacer mucho arte público y como comentarios sobre la arquitectura. Y todos estos años, digamos, en el arte contemporáneo, para mí siempre fueron como un rechazo absoluto a todo lo anterior. Era como una actitud así como de contestataria, pero porque venía desde mi propio tema de rebeldía y problemas con la autoridad desde niño, hasta el tema como de no, nosotros somos artistas contemporáneos y hacemos videos y performance e instalaciones, no nos importa el pasado. Y cuando, justo cuando empecé a hacer el proyecto de sangre, que fue muy brevemente antes de que empezáramos a platicar del proyecto y plantearlo para acá, me di cuenta de que tenía esta deuda. O sea, como de, ¿cómo voy a hablar de ciertos autores si nada más los he visto en libros? Entonces, de alguna manera hice un intento de ir a reivindicarme y encontrarme con la mayor cantidad de estas pinturas, ¿no? Entonces, pues eso, cuando me hablaste para ajustar fechas, estaba yo como buscando Artemisia, Rafael, aunque no fueran ni siquiera por los cuadros de sangre, ¿no? Estaba tratando como de conectar y darme cuenta de que todos esos años de negación hubieran sido absurdos y un poco un fracaso, porque en realidad hay demasiado, ¿no? Y el arte contemporáneo le debe demasiado a los antiguos, o sea, bueno, es que decir antiguo suena raro, pero bueno, a nuestros predecesores y no podríamos entender lo que estamos haciendo sin entender lo que ya pasó. Y no es nada más hablar de Guárholo Duchamp o los impresionistas o tal, ¿no? Es hablar de justo los que les movieron la cabeza a los que nos movieron la cabeza a nosotros. Entonces, sí, estaba pagando esa deuda para moverme hacia otro lado, para ver lo que siga. Bien, antes de pasar a Salas, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Hola, buenas tardes, Paula Carrizosa de la jornada de dientes. ¿Sabes qué peso tiene o qué crees tú, qué peso puede darle el público al tener desde el título sangre y al evocar a este fluido que es sensible para nosotros, dado el contexto de violencia que hemos pasado, digamos, en los últimos años, de la forma en que, pues, este fluido es representativo de ese estado, digamos, político, social, cultural? Y la otra, ¿cuáles son algunas de las obras de las que echaste, desnudaste y echaste manos para hacer esta cosa? Bueno, en respuesta a lo primero, yo me iría directo a otra persona que es Rudolf Steiner, que tiene un gran ensayo, libro que se llama El significado oculto de la sangre, perdón. En ese ensayo, Steiner hace referencia solo a dos puntos en la sangre. Uno es la importancia de la sangre como, en términos de poder, basándose en el Fausto de Goethe y cómo el pacto de Fausto tiene que ser firmado con sangre. Y luego la propia reflexión de Steiner, donde habla de que la sangre, en realidad, lo único que es, es el ego de la persona. Entonces, no nada más la sangre es violencia. La sangre es demasiadas cosas. Hay quien lo ve directamente a que si tienes sangre azul, digamos, ¿no? Como la realeza, eres o no eres. Entonces, yo en ningún momento, yo muchos años trabajé también en términos como haciendo cosas medianamente políticas y trabajando cosas como muy relacionadas a lo que estaba viviendo. Y también decidí hace varios años desprenderme de eso porque creo que como artista a mí no me toca ser una reacción inmediata a lo que está sucediendo. Como artista, yo puedo hablar del poder y no del presidente. O sea, a mí me parece que en ese sentido los propios artistas tenemos que separarnos y entender que no somos ni caricaturistas ni cronistas. Somos otro tipo de comentario sobre lo que sucede. Ahí es donde yo decidí dejar de hacer cosas tan reactivas a lo que estaba sucediendo y empezar a reflexionar más sobre el poder o sobre la violencia o estas cosas. Y lo hice. Pero también decidí que no estaba aportando más yo a esa discusión. Entonces, entiendo que sí estamos en un momento, llevamos muchos años en ese momento, no es como que estamos nada más ahorita, llevamos varios años, se intensifica y es más complejo. Pero para mí el ponerle el título de sangre es porque no encontré otra manera de hablar de este proyecto. ¿Qué hago? Como de construcción de la sangre. O sea, pensaba y todo me parecía o pretencioso o irreal al proyecto. Y el proyecto habla puntualmente de la sangre. Quizá no en la sangre del siglo XXI, sino a lo largo de la historia de la pintura. Tampoco estoy pretendiendo hacer el último ensayo. De hecho, para mí esto es como una propuesta de un inicio de reflexión sobre la sangre desde lo simbólico. Porque hay demasiado de dónde agarrarnos. O sea, la sangre significa demasiado. Y sí es un fluido muy especial, como dice Goethe en el Fausto. Pero también es el motor de la vida. Y si un animal le pusiera... O sea, si nosotros recibiéramos una transfusión de un gorila o viceversa, se mueren. ¿No? Es una cosa también como muy única de la especie. Mi desencuentro con Steiner, por ejemplo, es que Steiner niega la posibilidad de que las plantas tengan sentimientos y los animales también porque son inferiores. Pues es el siglo XIX. Y si nos vamos yendo hacia atrás, pues entonces vamos a encontrar que la sangre siempre ha existido. Pero también tenemos una relación bien oscura y bien rara con la sangre. En términos religiosos, hay varias religiones que le tienen repudio absoluto a la sangre menstrual. Y no se habla de ello. Y es una cosa presente, ¿no? O sea, es decir, de pronto decidir que una mujer tiene que estar en un baño separado durante su periodo, pues es como de... Estamos en el siglo XXI. Pero tampoco voy hacia allá, ¿no? O sea, mi reflexión muy puntualmente sí tiene que ver con el arte, con la historia del arte y con la pintura. Y al mismo tiempo, hacer una exposición de cuadros que nunca en la vida van a poder estar juntos. Porque no hay manera de que esta exposición esté en su origen junta. La única manera es como la hice yo, ¿no? Digamos, con la sangre. No hay manera de poner a Goya, a Artemisia, a Rubens, a Rembrandt, juntos en una sala. Porque no creo que haya museo que quiera prestar esas piezas al mismo tiempo a otro lugar. Transportes. Hay obras que ya no se pueden transportar en todo eso, ¿no? Entonces, sí era importante para mí hablar del arte en ese sentido y de la sangre en el término de todas las reflexiones que podemos hacer acerca de ella, ¿no? Hoy en la mañana platicaba con Carolina aquí del museo de cómo ni siquiera existe un color sangre real. O sea, la sangre es la sangre. Y el propio color te lo puede cambiar el azúcar, o sea, tu alimentación, todo. Es como demasiado. Como ponernos a reflexionar sobre la sangre es como demasiado amplio y tal. Yo decidí hacerlo muy corto y lo más humilde posible que me saliera a mí en relación a la pintura. Y luego la segunda pregunta es, ¿qué obras podemos encontrar? Pues, por ejemplo, hay Goya, están algunas de las pinturas negras de Goya en versión Artemio, hay Francis Bacon, hay Caravaggio. Todo esto, todo este proyecto inicia con la decapitación de Jolofernes de Artemisia Gentilechi. Y cuando yo vi ese cuadro, dije, wow, o sea, esa representación de la sangre es brutal. Y entonces, en la reflexión también resulta que Caravaggio y Artemisia son los primeros artistas de la historia de la pintura o del arte que le meten tanta enjundia a la sangre, fuera de los autores anónimos que pueda haber antes. Pero Caravaggio y Artemisia tienen todo un tema con la sangre y justamente en un cuadro que tienen los dos. Y no está el de Caravaggio, porque decidí enfocarme en el de Artemisia. Artemisia, pero es el mismo cuadro, la decapitación de Jolofernes. Y además es un cuadro que hace Artemisia durante el juicio que tuvo cuando fue violada. Y fue un juicio importante y tal. Entonces, como para no irme hacia otros lados, me regreso a los cuadros. Está Artemisia, está Bacon, Alfreda Kahlo, está Félix Parra con un cuadro que es el de La Matanza de Cholula, que me pareció como, está bien traerlo aquí al amparo. Hay Frida, hay, digamos que empezamos en el Bajo Renacimiento y nos venimos a que el cuadro más contemporáneo es un cuadro de Jenny Savile, una pintora inglesa, que es un autorretrato como violentada. Pero hay cuadros muy famosos como La Muerte de Marat, de Luis David, está Rembrandt, Tiziano, Rubens. Hay muchísimos, bueno, no muchísimos, son 47 pinturas, un tríptico. Digo, son 49 pinturas, 47 obras, porque una es un tríptico, que es el tríptico de Bacon. Está el Cristo de Velázquez, está la decapitación de Juan Lofernes de esto, de Artemisia. Están las medusas de Rubens y de Caraballo. La San Jorge y el dragón de Uchelo. Hay Dalí, hay Magritte. Mi criterio un poco fue que no hubiera bodegones, porque no me estaba importando esta cosa como de la representación de lo muerto, pero que sí hubiera una situación que involucrara un poco de violencia y de, digamos, de ahí, de retoque. El poder, que es una cosa que me interesa mucho, porque siento que nuestra verdadera diferencia con los animales no tiene que ver con la intuición y los sentimientos y la reflexión, tiene más que ver con la búsqueda del poder. ¿Qué tal, Federico de, Federico Vale de Uno más Uno Televisión? Más bien, iba a hacer un comentario de lo que dijiste al último, porque de principio, digo, si vemos los nombres y los autores de la obra original o la que provocó tu reacción, es lo que quiero entender. Sí, verdaderamente sonaría, si no absurdo, sonaría como surreal. Como lo dice este, que jamás veríamos obras, o cuál sería el hilo conductor de obras como la de donde vienen, pues verdaderamente sí me parece que no tendría ningún sentido si lo viéramos desde esa óptica. Y ya este, me parece interesante, no la he visto evidentemente, bueno, se ha pasado a verla y qué sé yo, pero sí, me parece que hay una propuesta interesante, repito, innovadora, porque nunca se me hubiera ocurrido el unirlos a través de esta idea, de esta propuesta, que además, ¿de dónde sí sacaste? O sea, ¿por qué esas? Porque hay obras que acabas de mencionar que no tienen nada que ver con sangre, aparentemente, ¿no? Entonces, este, porque también la sangre no necesariamente tiene que venir de violencia, no necesariamente tiene que venir de un enfrentamiento, no necesariamente tiene que venir de una desaparición, no puede venir también de, no sé, de una operación, de parir, de dar vida, no sé, puede venir de muchas otras ideas. Entonces, ¿por qué esas obras en especial? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que decía al principio, o en medio y al final, es que también para mí, otra cosa como conceptualmente recurrente en mi trabajo, tiene que ver con el poder y la violencia, ¿no? Entonces, este, en el caso, por ejemplo, de parir, pues no, 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 o sea, sí hay un acto violento, pero es natural. Y me gusta pensar también en la parte de culpa que tenemos los humanos en esos actos que no tienen que ver con el dar vida, ¿no? Entonces, sí, digo, creo que en todas las curadurías siempre existe la mano, ¿no? La manipulación del autor, digamos. Y para mí esta exposición, independientemente de que es una exposición mía como artista, también lleva una parte de mía como curador al hacer la selección de obras. Yo tengo una selección de un archivo como de aproximadamente 250 obras donde la sangre existe. Es decir, en Bacon hay sangre, pero puedes hacer hasta una sola de Bacon, ¿no? Y hay una pieza que a mí me parece maravillosa de Bacon que se llama Sangre en el suelo, pero no la puse, no la hice, porque solo es la sangre en el suelo. Y al hacer lo de la pintura que tengo aquí, el tríptico, se llama Tres estudios sobre una crucifixión. Tiene toda esta cosa que representa muy bien a Bacon, pero también tiene la relación con la iconografía católica. Entonces, la selección sí fue arbitraria mía porque yo estaba manipulando también hacia donde me gustaba como llevar al espectador en la expo, ¿no? Digamos como que podríamos hacer un guión más largo, pero a mí me gustó hacerlo más corto y tocando ciertos temas, ¿no? Entonces, incluso ahí hay una sección como de capitales y otras más formales. Está un cuarto que hace referencia a sucesos políticos, ¿no? Pero más que nada estaba, para mí era como la necesidad de que la sangre fuera un elemento de representación y relacionado de una u otra manera con la violencia y las estructuras de poder y todas sus variables, digamos. Entonces, por eso no hay de partos ni de vida. Sí, sí. No, no. Yo tengo, o sea, la carpeta de obra que yo, de lo que yo investigué es gigantesca. O sea, casi que no se me fue, o sea, se me fueron cosas. Sí, obviamente, ¿no? Yo era, soy yo con los gentes en mi equipo. No podemos tener como todo el abanico para encontrar, pero hicimos una investigación bastante considerable. Ya después pasé ahí a separar los cuadros. Y algunos cuadros sí elegí como de, es que esta sangre está bonita. Esta sangre está bien. Porque hay cuadros, hay un cuadro de Van der Weyden, que es increíble el cuadro, es un descenso de Cristo de la Cruz. Y lo veía yo y decía, sí me gusta la sangre, pero me gusta más esta y es otro Cristo. ¿Para qué tener cinco? Porque temas hay muchos. La única cosa que yo tenía clara, por ejemplo, desde el principio es no haber bodegones. Están ciertas, o sea, hay uno de Rembrandt, del buey desollado, pero está una persona lavando la sangre. Entonces, a mí me remite al acto de que acaban de, acaba de pasar el acto, ¿no? El acto violento, digamos, hacia el animal. Entonces, bueno, fue como así. Soy César y mi pregunta tiene que ver más con la imagen de la Expo. O sea, en el background está sangre y me llama mucho la atención porque es muy potente. O sea, cuando la veo en redes, en el Instagram, ¡ah! tiene todo el power. ¿Por qué este tipo de tipografía que apegamos al death metal? O sea, son los noventas, ¿no? Y es como tan actual, mejor dicho. Sí. ¿Por qué va hacia allá la imagen? Pues porque yo así soy. O sea, digo, yo así soy. O sea, en general, te digo, yo estoy muy relacionado como con la cultura pop y la música y el cine y son muchas referencias para mí en ese sentido. Y la verdad es que pensaba en cómo me gustaría tener para mí mismo una camiseta que diga sangre, ¿no? Como si fuera un grupo, como si fuera esto. Entonces, desde el principio que pensaba en la exposición, pensaba que una fuente como Impacto, Marial o tal, no iba a tener esta cosa como para jalarte y que digas, tengo que ver eso. Entonces, también pensando un poco en todo y tengo un amigo que se dedica a diseñar letras metaleras y que le pedí una vez un logo para mí, pues cuando estaba poniendo ya bien, bien aterrizada la exposición, le llamé y se la pedí. Pero fue más como de una decisión, como a cerrar el proyecto, yo creo. Tenía una fuente medieval horrible, además, más antes y luego abriginó, pero queda la otra. Leticia Sánchez de Milenio. Me gustaría saber si después de tu reconciliación con el arte, que te fuiste a Italia, pensaste en esta idea de la sangre o ya la traías contigo y la definiste entonces ¿cómo para que el público lo entienda? ¿Cómo podríamos entender esta propuesta que tú haces, que dices que no se refiere a la actualidad, pero que está presente? ¿Cómo podríamos entender entonces este concepto, por favor? Bueno, el viaje a Italia fue ya casi al final del proyecto. Más bien, ha sido un proceso largo. Digo, en términos de, para el público, para mí la exposición tiene como varios lados. Uno es esta propuesta de una exposición imposible que a mí me hubiera gustado ver, una exposición de cuadros cuya columna vertebral o hilo conductor fuera la presencia simbólica de la sangre. Y por otro lado, hacer una revisión no exhaustiva ni absoluta de la historia de la pintura, pero sí una revisión sobre la presencia de la sangre en un periodo de tiempo bastante amplio, que son los 500 años, ¿no? No sé si hiciste esta evaluación. Sí. O sea, yo en mi, o sea, mi, 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 tengo problemas para tirar cosas en la computadora, entonces simplemente voy haciendo más y más carpetas. Entonces tengo una que es general, donde hay 250 imágenes. y en esa de general hay carpetas como de animales, cristos, santos, político, tal, y son los mismos cuadros copiados y acomodados en la misma carpeta. Y ya después está una carpeta que dice finales, que son los que yo fui escogiendo para la selección que conforma la exposición. Pero existe todo eso. Pero no se los comparto. Porque es mío. La exposición, digamos, ahorita que vayamos a salas, si quieres te puedo hacer una mini como explicación de las salas y eso. Están acomodados un poco de, digo, que hice yo un poco también la labor de curar mi propia exposición y mi propia serie de obras y demás. Y están acomodadas de alguna forma muy, muy poco sesuda o muy sesuda cada quien. Pero para mí fue muy en relación a algo, o sea, como a que tuvieran cierto sentido, pero también las propias pinturas tuvieran un poco relación en la parte como pictórica, además del origen. Bien, no sé, pasamos y ya. Creo que habrá más preguntas allá. Ya contestarlas en frente de la obra. Muchas gracias y nos esperamos el sábado. Digamos, en términos de lo que les decía que sí hay como que no es todo cronológico, entonces este es el cuadro más contemporáneo que existe, pero este muro, por ejemplo, son tres pinturas que hacen referencia a la violencia de género, digamos. Y no es que haya encontrado mucho tampoco en mi investigación y en mi búsqueda. No hay gran cantidad de cuadros. Creo que puse todos los que me compré. Y que es Jenny Savile, que se llama Riversi, que es un autorretrato de ella, golpea por su ex amante, digamos. Luego está unos cuantos piquetitos de Frida Kahlo. Y luego está este cuadro que se llama Homicidio en Casa, que es de Yakub Shikander o algo así, que siempre se me olvida el nombre, que es un pintor checo. Este, entonces digo, digamos, este muro tiene esa connotación, ¿no? Y del otro lado, digamos, está el muro, que le digo yo, el muro de las decapitaciones. Que tenemos el cuadro de Artemisia Gentilechi, que es el que para mí arrancó todo. Tenemos una medusa, la cabeza de una medusa de Rubens, tenemos la cabeza de una medusa de Caravaggio y tenemos una Salomé con la cabeza de San Juan Bautista de un pintor austriaco que es John Argerdo. Entonces, en realidad, más que haberme puesto a reflexionar, digo, hacerlo como cronológico o hacerlo de otra manera, yo le fui dando un poco de sentido a los cuadros, ¿no? Entonces, pues eso, digo, digamos, este es el primero. Digamos que este es el salón de los Cristos. ¿Cómo lidiaste con el blanco? Pues es muy cansado. Pues no sé, pues trabajando con mucho cuidado, dando capas de, limpiando mucho. Digo, la verdad es que el blanco lo que tiene también es que lo limpias. Y los cuadros, pues antes de barnizarlos, los trabajamos y eso. Digo, nada más hay que meterle más cuidado, ¿no? Que si fuera en fondo, ¿no? Y quién sabe, el negro también es complicado. Entonces, más bien, pues, lidias a la hora de trabajar, ¿no? O sea, yo en algún momento no estaba muy seguro de si quería o no tener como un marco, porque pensaba yo, sería mejor tener un marco gordo, enorme, barroco, como los cuadros antiguos e ir basándome en el cuadro. Y dije, no, los voy a dejar sin marco. Y al estar pintando, pues obviamente se empiezan a llenar los bordes del rojo, de que te manchas, aunque uses guantes o no. Entonces, de ahí fue como la decisión de todos hacerlos como muy minimal el marco. Porque además también, si hubiera decidido hacer marcos barrocos, pues estoy demasiado apegado al cuadro original. Y estos no son los cuadros originales, son los míos. Aunque vienen del original y viene toda esta reflexión, y además esto es otra cosa completamente nueva. Es como mi Bambi sin incendio y sin la muerte de la nueva Bambi. O sea, sigue siendo Bambi, pero ya no es ese Bambi, es el Bambi de Artemio. Y que eso mismo hice con Rambo, y que eso mismo ha sido como una parte constante de mi trabajo, como llegar y decir, esto, ¡pum, pam, borramos! Hace unos años encontré un texto de un artista, fotógrafo francés que se llama Edouard Levé, que es un libro que se llama Autorretrato. Autorretrato, y cuando yo empecé a leer ese libro decía, este podría ser yo. Entonces decidí releer el libro, y empecé a tachar todo lo que no tenía que ver conmigo. Y al final tengo una obra que se llama El Autorretrato Robado, porque lo que hice fue nada más decidir que este señor también, pero en partes. O sea, había ciertas cosas, como él dice, he viajado aquí, acá, acá y acá, y yo decía, yo ahí no fui, pero fui aquí, le tachaba y le ponía. Entonces, es parte de mi trabajo siempre estar como reconfigurando y recontextualizando y robando y apropiándome y demás en cualquier cosa, bueno, en cualquier soporte, digamos. Lo he hecho en video, ya lo hice en libro, lo estoy haciendo en pintura, o sea, probablemente si un día aprendo a hacer música, lo hagan con discos, qué sé yo, ¿no? O sea, también soy de esa generación que creció con el sampler, que creció con el remix. Yo mismo cuando tenía mis ganas de ser estrella del rock o de la música, pues fui DJ, y entonces, pues digamos, todo se junta, ¿no? Entonces, pues eso. Y lo del blanco, pues ahora sí que nada más siendo un poco más delicados que con los otros. Por ejemplo, ahí está el Cristo de Velázquez, este es el tríptico de Bacon. Aquí tenemos el único cuadro sin autor que es un anónimo del mexicano. Luego Luis Corvins y Mecina. Digamos, como que este cuarto, cuando ya estábamos como muy conscientes de que sí iba a ser la expo, para mí, ya trabajando con el espacio, me parecía que el único lugar donde podía ir el Cristo de Velázquez era en ese cuarto por el tema de los arcos, el nicho y todo, ¿no? Entonces, también, digamos, la expo se ha estado, se pensó bastante en relación al espacio, digamos, por lo menos en este punto de la museografía. ¿Y cómo se han visto las formas? Sí, la escala es 1-1. O sea, ah, es un detalle importante que nunca dije, es eso, ¿no? O sea, no son arbitrarios los tamaños. Yo decidí que sí iba a ser como una calca de la sangre. Es un poco como eso de borrarla, pero que pudiera siempre tener la referencia del cuadro, porque también era como hacer esa exposición, imposible, pues, por términos logísticos, con los cuadros originales, pero que puedas darte una idea, digamos, de qué tamaño tiene el tríptico de Bacon o de qué tamaño tiene Dalí o estos, ¿no? Y luego aquí, esta parte, este cuarto, para mí es lo que le llamo el salón de la sangre. Y que es como basado en los salones del siglo XIX, donde toda la obra está como acomodada así, pero hecha desde un punto más contemporáneo y minimalista. Y digamos que la museografía, en este caso, traté de que tuvieran una cierta coherencia, ya como las plastas de sangre. Pero en el fondo, sí tiene que ver con lo animal. Por ejemplo, esta es una masacre de ballenas de un pintor noragón. Son demasiados autores, no todo el tiempo me acuerdo de ellos. Pero, digamos, está la casa de las ballenas, un matadero de vacas, un San Juan Bautista decapitado, pero es muy animal el cuadro original. Y del otro lado tenemos la res desollada de Rembrandt, tenemos una ejecución de los hermanos de Witt, de un pintor flamenco, y tenemos un San Sebastián y un venado de Frida. Entonces, son como referencias un poco del cuadro, del venado con flechas, San Sebastián con flechas, la vaca colgada, los hermanos colgados, las ballenas, el matadero de reces, y esta cosa como que además la propia mancha de la sangre para mí genera como una imagen animal. Y de este lado son más como gotas escurriendo, o sangre escurriendo. Entonces, tenemos a Guayasamín, Tiziano, bueno, ese es Tiziano, esta es la masacre de Cholula, justo de Félix Parra, San Jorge y el dragón, unas apariciones, una Salomé, aquí hay, o sea, hay este, atrás de César, atrás de César está un Goya, que son los garrotazos de Goya, Saturno devorando a sus hijos, este, David y Goliat de Caravaggio, o sea, en realidad todos los cuadros en este cuarto no tienen tanto una congruencia temática, estos dos muros, digamos, pero es más como formal lo que quería. Y yo quería tener esta idea de un salón del siglo XIX donde entras y está desbordado de pinturas, ¿no? Ni siquiera es como que digas vamos a darle un lugar preponderante al Da Vinci y es no de pon el Da Vinci donde está el Tiziano porque no caben, ¿no? Y que eso es como muy característico de todos esos museos y época donde lo que importa es como acaparar, ¿no? También un poco como gesto de poder tener la obra, ¿no? O sea, hay museos que están hechos casi con manual, en Texas, en Dallas hay un museo que está hecho como de ¿cuáles son los artistas importantes del siglo XIX, XVIII, XX y XVI? Tales, cómprenme de esos. No, ya no importa cuál sea, lo que necesito es la firma. Entonces, es un poco también ese gesto y era esta idea con este cuarto que es, digamos, el salón, como le digo yo internamente en mi cabeza en mi equipo es el salón de la sangre. Y luego, pues, el último cuarto es el último. El último cuarto sí es el cuarto de lo político, ¿no? Tenemos el 2 de mayo y el 3 de mayo de Goya, la batalla de los mamelucos, los fusilamientos, tenemos la muerte de Marat de Luis David y tenemos la muerte de Marat en la versión de Monk y aquí tenemos el retrato de Iván el terrible asesinado, ¿no? Entonces, digo, hay más cosas, ¿no? Que se pueden, se hubiera podido tener, pero tampoco yo quería tener una exposición saturada de cuadros, quería tener una poca aire, o sea, porque aunque son obras independientes también para mí esta exposición opera como un solo proyecto, como una sola instalación, digamos, o sea, yo creo que funciona en distintos niveles, ¿no? O sea, la pintura sola puede funcionar porque también me planteé que la sangre tuviera una cierta cosa interesante y un juego, ¿no? O sea, como que si uno se acuerda del cuadro de la muerte de Marat, de pronto dices, claro, aquí está el brazo o en el caso de Goya, aquí están todos los cuerpos y aquí está el hombrecito que está como haciendo así. Más o menos, o sea, sí pensando en la caída de la sangre, como el flujo de la sangre, arbitrariamente decidí que íbamos a trabajar con un rango de colores para hacer la sangre y entonces, porque por ejemplo, el cuadro de la muerte de Marat de Monk es bien distinta a la Goya. Aquí está más deslavado, aquí es más intenso, tal, y yo decidí darle un poco el flujo que tiene en el cuadro original, pero también como trabajado por mí y mi equipo, porque no los pinté nada más yo, o sea, fuimos cuatro personas trabajando en distintos momentos, yo soy muy desesperado luego en los detalles, ha sido mi problema siempre con la pintura, o sea, me gusta pintar, digo, y llega un momento en el que digo, no, aquí yo ya no quiero detallar, contrario a otros pintores que es como que mis asistentes hagan todo a la mancha y yo detallo, para mí es como al revés y yo les voy diciendo, sí, sí, porque si no yo me desespero con el pincel en la mano, tengo como déficit de atención, supongo que también por eso hago videos y hago lo otro y tal, pero bueno, eso es, no estamos en mi terapia, sino, entonces bueno, sí se definió un mismo tipo de color, pero cada cuadro se trabajó en relación al cuadro, pero también pensando en que es un cuadro nuevo, porque yo no te puedo, o sea, digamos que alguien me dice quiero ese cuadro, pues yo no le puedo dar el original, o sea, no hay manera de que haga como la calca, entonces lo más que puedo hacer es darle una postal del cuadro original, entonces es otro cuadro nuevo donde yo trabajé la sangre, donde trabajamos la sangre desde, y con libertad creativa, pero los tonos de la sangre son los mismos en todos, o sea, como que trabajamos con tres, cuatro rojos para unificar, porque hay cuadros, porque además, no se nos olvide, son 500 años de pintura, y el rojo de Tiziano es muy particular, y el rojo de Tiziano o de Rembrandt no es el mismo, ni siquiera el pigmento que utilizó Dalí o que utiliza Magritte, o mucho menos Jenny Saville, ¿no? entonces en ese sentido yo arbitrariamente decidí que iban a ser distintos tonos de rojos, pero muy tratando de copiar la sangre como sangre. De repente uno no piensa, bueno, la sangre es urina, pero también es muerte. ¿Hacia dónde vais? Pues te digo, para mí la sangre es sangre, y tenemos que darle una lectura a eso, o sea, la sangre es vida, obvio, o sea, sin sangre nos secamos todos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿y la sangre es muerte? No sé si la sangre en sí misma es muerte, creo que la sangre es vida, lo que lleva a que la sangre sea muerte es la falta de sangre o la pérdida de sangre, pues, ¿no? Pero en términos concretos la sangre es vida, pero luego volviendo al tema de Rudolf Steiner con el libro del significado oculto de la sangre, que es un texto que me interesa mucho, que no tiene mucho, nada que ver con la exposición, pero es este tema de que la sangre tiene que ver con el ego y tiene que ver con el conocimiento y cómo para Steiner, cuando se pone a hacer una reflexión sobre la sangre y piensa en los primeros pueblos que son pueblos endogámicos, la sangre es la misma, pero en el momento en el que, claro, porque se están reproduciendo entre ellos, ¿no? Como es en el caso de los animales, pero en el momento en el que empiezan a haber fusiones de distintos pueblos que se vuelven como pueblos exogámicos, la sangre adquiere otro sentido distinto, porque ya no es el sentido de herencia y pertenencia a una misma comunidad como es al principio y ahora se vuelve conocimiento, porque en el momento en el que nos vamos multiplicando con distintas sangres y mezcla de sangres y nos clavamos en que hubiera y que hay información genética en la sangre, entonces la sangre se vuelve conocimiento, no nada más vida y entonces tu sangre es tu ego y la mía, mi sangre es mi ego también, entonces creo que la sangre es demasiado compleja para todo lo que tratamos luego como de sintetizarlo en vida, muerte, conocimiento, ego, tal, o sea, creo que es la esencia de todo y Steiner, con lo que yo estoy en desacuerdo, dice que las plantas no tienen, por ejemplo, Steiner menciona que las plantas, digo que la sangre involucra el sentimiento, porque tenemos sentimientos, entonces las plantas no tienen sangre, no tienen sentimientos, pero ¿qué es la salvia de las plantas? Es su sangre, entonces no tienen sentimientos, ¿sabes? Es como demasiado, a mí me parece que en otro sentido es bien interesante todo lo que podemos empezar a reflexionar en relación a la sangre y sin verlo desde el lado como de la sangre y demás, porque además eso mismo hablaba yo con una amiga curadora, le decía como, parece como impresionante por ejemplo que solo encontré un cuadro con sangre menstrual y es un cuadro de Baltus y es una gota y lo tengo y no lo pinté porque no 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 encaja en mi discurso en este momento que tiene que ver con el uso del poder y la violencia y estas cosas, ¿no? Como el poder sobre todo porque todo tiene que ver de alguna manera con el uso del poder y cuando nos clavamos en el texto de Fausto de Goethe el hecho de pedirle la sangre de que firmes con tu sangre tu firma de tu sangre hace que yo tenga poder sobre ti y eso también es los vikingos tomándose la sangre en el cráneo del vencido sea o no verdad o sea, a final de cuentas todos los símbolos que podemos encontrar en la historia humana con la sangre nos dan para una enciclopedia pero también tenemos esta cosa como pudorosa y de rechazo a la sangre que no nos deja de pronto decir bueno, a ver, vamos a pensar en todas estas aristas de la sangre no son cuatro no son ocho es circular la sangre es demasiado compleja y a final de cuentas aunque el príncipe Carlos III se crea de sangre azul tiene la misma sangre roja que tú y si se está desangrando y no le han conseguido sangre real va a tener que usar la de uno de nosotros y entonces ¿qué? ¿se va a volver un sangre sucia? como en Harry Potter que no son magos y no son sangre sucias o sea, hay demasiado demasiado como por dónde agarrar el tema de la sangre y a mí en términos como concretos como artista me gusta me gusta no solo como poner mi opinión o hacer este proyecto y tal sino y saber no saber pero como igual de manera como muy megalómana pensar en que alguien va a salir de aquí se van a ir a comer y van a estar discutiendo sobre la sangre y no nada más de mis cuadros sino como el concepto de la sangre como de qué es la sangre no, o sea, yo una de mis asistentes se desmaya cuando le sacan sangre y a mí no me genera eso y es que es bien loco ¿no? pues yo no pero si veo un animal atropellado me pone peor que si veo una película donde se están desangrando todos y sin embargo vamos a la carnicería y vemos una carne roja sangrienta y dices qué rico o sea, quiero esta ¿no? o sea, es como somos es demasiado o sea, son demasiadas contradicciones y cosas entonces digo, yo sería muy ambicioso y muy arrogante si te dijera que por algún lado le pegué pero creo que lo que yo estaba tratando de hacer era como hacer este o sea, soltar una suelte como de hilos sueltos para que tú reflexiones y yo y todos y hacer el ejercicio plástico que al final de cuentas es mi labor ¿no? de ser artista y hacer comentarios ¿qué te gusta sangria real? pues no o sea, sí, no, sí se pensó pero ¿para qué? o sea, yo pensaba bueno, ok, para empezar es como me voy a estar desangrando yo y me parece que es como nada más meterle efectos especiales y poquitos o sea, y justo en la pintura además allá hay otro punto yo estoy hablando de la pintura y en la pintura están usando pintura no sangre entonces sería como cambiar todo el sentido de las cosas para mí era con pintura sí lo pensé e incluso tengo un bastidor de prueba donde me hice unos como cortecitos y piste y dije como de no no, no viene abrir una cuenta y luego estar retirando o como es más que un comentario cuando llegas a la expo y traemos a los chicos de universidades como si fuera un examen académico a ver esta pieza Carvalho tiene como también esa parte muy enciclopédica muy del museo muy cerrada pero es que yo quería o sea yo de verdad hice mi exposición ideal con la sangre pero nadie me va a prestar y menos a mí si yo llego hola soy Artemio quiero llevarme sus gollas del Prado al Amparo me los prestan pues no me los iban a prestar entonces de alguna manera también era esto como como hace como hace una revisión entre cuadros muy famosos y otros no tanto cuadros que para mí fueron una sorpresa no cuando aparecieron en mi vida fue como ¡pum! ¡guau! Sí, ahorita que hablabas de los vehículos cuando vi los vehículos son el tamaño y me da la la última de que me provocó es el vehículo una vez se me hace un punto es el poder Sí, es cierto tiene unos vehículos pues es que es o sea la pintura el arte tienen que ver con el poder o sea si luego pensamos en cosas que no vienen mucho al caso pero cuando a los judíos no se les permitía se les permitía tener tierras ¿qué tenían? arte y joyas entonces al final también son activos y pasivos y es dinero y es poder ¿no? y entonces si nos ponemos a reflexionar sobre esta tontería o sea igual es una tontería o no pero el último Da Vinci que encontraron ¿no? el Imago Mundi que se vendió en 475 millones de dólares y que aparentemente ni es un Da Vinci pero todo ese tema de la subasta y las ventas y eso hasta hay un documental que se llama Imago Mundi cuando empiezas a reflexionar sobre eso todo eso todo tiene que ver nada más con yo soy el que lo tiene el ruso que lo compra y después lo vende lo compra para decir soy el ruso que tiene el cuadro ¿no? entonces es el arte también tiene que ver con eso las cédulas están en unos cuadernitos que se van a poner y es un un ejercicio que hicimos un poco sí o sea son como cuadernitos con los que puedes pasear y están acomodados y ves un poco los cuadros y está el video también allá afuera donde se ve cómo se deslava la pintura y se queda la mía en algún momento yo pensé en que si tenía si estaba bien poner aquí como cédula el cuadro original pero de nuevo es son mis cuadros aunque venimos desde lo mismo y tal y esto esta exposición es la mía todo lo demás es otra cosa entonces fue como tomar muchas decisiones y decir así limpio luego van a estar aquí ya los cuadernitos podríamos decir que es una radiografía la que estás haciendo y solo dejas el elemento de la sangre podríamos decir eso también podemos decir muchas cosas yo sí pienso también que puede ser una radiografía y sí pues es que eso es es una extracción es como quitarle toda la pintura a una pintura y dejar solo una parte y en algún momento por ejemplo yo todo también otra parte que le dio origen a este proyecto es que un día estaba hablando con una galerista y la galerista me dijo yo nunca acepto que mis artistas me den cuadros verdes porque se tardan mucho en vender y casi nadie quiere comprar el verde entonces yo dije que raro nunca había pensado en eso y entonces me puse a hacer como proyecto pensaba que quería hacer una exposición que se llamara Invencible e iban a ser los cuadros más caros de unas subastas de los últimos 100 años de subastas pintados en tonos de verde igual uno a uno y luego dije que absurdo darle tanta importancia al mercado y a las subastas que flujera pero ya traí esta idea de retomar pinturas entonces de pronto pues fue como que dije mejor en lugar de verde solo pinto la sangre y tiene más sentido conmigo pero fue como eso o sea lo que pasa es que a mí luego se me ocurre una idea muy mala y cabeza la sigue trabajando y termina volviéndose mejor o menos peor o muy buena no sé pues que estaría muy payaso que yo diga es que es buenísima o sea no no soy Ñarrich hubo un momento en que dijiste esa sangre no sé estabas en dónde hace cuánto tiempo pues tendrá como 3-4 años o sea porque empecé con eso y dije ya y luego empecé a hacer la secrección y vine aquí a ver a Ramiro a mí me gusta mucho estas salas de aquí me gusta porque tienen como una cosa como que pueden operar como de manera individual o puede ser todo general y ese cuarto en medio me parece maravilloso como con los arcos yo decía ahí puede ir el Cristo de Velázquez digamos que en términos museográficos lo primero que existió fue ese cuarto y ya lo demás no pues muchas gracias a ustedes por venir y por su tiempo gracias gracias de verdad gracias 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 por ver el video.